El Espíritu Creador En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y Jesucristo el Señor estén con todos ustedes Con tu espíritu Preparemos el corazón, dispongámonos para encontrarnos con el Señor Reconozcamos nuestros pecados Amén De nosotros ten piedad Libranos de todo mal Danos siempre el perdón Oh Cristo ten piedad De nosotros ten piedad Libranos de todo mal Danos siempre el perdón Oh Señor ten piedad Oh Señor ten piedad De nosotros ten piedad Libranos de todo mal Danos siempre el perdón Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Amén Oreos Oh Dios protector de los que en ti esperan Y sin el que nada es fuerte ni santo Multiplica sobre nosotros tu misericordia Para que instruidos y guiados por ti De tal modo nos sirvamos de los bienes pasajeros Que podamos adherirnos ya a los eternos Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo vive y reina De la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Escuchemos la palabra de Dios Lectura del libro de Jeremías Así me habló el Señor Ve a comprarte una faja de lino Te la ajustarás a la cintura Pero no la meterás al agua Yo compré la faja Conforme a la palabra del Señor Y me la ajusté a la cintura La palabra del Señor Me llegó por segunda vez en estos términos Toma la faja que habías comprado Y que llevas puesta a la cintura Ve enseguida a Perat Y escóndela allí En la hendidura de una roca Yo fui a esconderla en Perat Como el Señor me lo había ordenado Al cabo de muchos días El Señor me dijo Ve enseguida a Perat Y recoge la faja que te mandé a esconder allí Yo fui a Perat Cabé y recogí la faja del lugar Donde la había escondido La faja estaba estropeada No servía para nada Entonces la palabra del Señor Me llegó en estos términos Así habla el Señor De esa misma manera Destruiré el orgullo de Judá Y el gran orgullo de Jerusalén Este pueblo malvado Que se niega a escuchar mis palabras Que sigue los impulsos De su corazón obstinado Que va detrás de otros dioses Para servirlos Y postrarse delante de ellos Será como esta faja Que ya no sirve para nada Porque así como la faja Se adhiera a la cintura del hombre Así yo me había adherido A toda la casa de Israel Y a toda la casa de Judá Oráculo del Señor Para que ellos fueran mi pueblo Mi renombre Mi honor Y mi gloria Pero no han escuchado Esto es palabra de Dios Salmo responsorial Despreciaste a la roca Olvidaste al Dios Que te hizo nacer Despreciaste al Dios Que te engendró Al ver esto Al ver esto El Señor se indignó Y desechó a sus hijos Y a sus hijas Despreciaste al Dios Que te engendró Entonces dijo, les ocultaré mi rostro para ver en qué terminan, porque son una generación perversa, hijos faltos de lealtad. Despreciaste al Dios que te engendró. Provocaron mis celos con algo que no es Dios. Me irritaron con sus ídolos vanos. Yo provocaré sus celos con algo que no es un pueblo. Los irritaré con una nación insensata. Despreciaste al Dios que te engendró. Aleluya, 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 Aleluya. Toda la tierra levante su voz. Cante la gloria del Liberador. Cristo Jesús resucitó. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús propuso otra parábola. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno toma y siembra en su campo. Aunque es la más pequeña de las semillas, cuando crece, es más alta que las hortalizas. Se hace un árbol hasta el punto de que vienen los pájaros del cielo a anidar en sus ramas. Les dijo otra parábola. El reino de los cielos se parece a la levadura. Una mujer la amasa con tres medidas de harina hasta que todo fermenta. Jesús dijo esto a la gente en parábolas. Y sin parábolas no les hablaba nada. Para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta. Abriré mi boca diciendo parábolas. Anunciaré los secretos desde la fundación del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estas parábolas las contemplamos en la lectura del domingo antepasado. Así que quiero hoy día decir alguna palabra sobre la primera lectura del libro de Jeremías. El Señor le pide hacer un signo. A los profetas generalmente les pedía hacerle un signo concreto de cosas muy palpables. Para hacer ver la obra que realiza Dios con su pueblo. O las consecuencias de la lejanía del pueblo con su Dios. En este caso le pide que se compre este cinturón de lino. Que lo esconda bajo una roca. Lo deje expuesto a la inclemencia del tiempo. Al exceso de calor. A la lluvia. Al desierto. Al frío. Al viento. Y después de varios días. Cuando ya el cinturón ha pasado mucho tiempo debajo de la roca. Lejos de Jeremías. En la casa de él. En su cintura. Donde había estado. Va a buscarlo. Y el cinturón está completamente estropeado. Y el Señor quiere reflejar con eso. Que así se estropea el pueblo de Israel. Cuando se aleja de su Dios. En el Antiguo Estamento siempre interpretaban las tragedias del pueblo de Israel con un eventual castigo de Dios. Porque se habían alejado de él. Es la forma de comprenderlo según la mentalidad del Antiguo Estamento. Según la comprensión que tenían de Dios. Cuando Cristo viene al mundo nos revela la plenitud de Dios. Y nos hace entender que en realidad no se trata que Dios mande un castigo. Sino que el ser humano cuando se aleja de su Dios. De su origen. Como decía el Salmo. Olvidaste al Dios que te engendró. Cuando se aleja de ese Dios. Cuando olvida a ese Dios. El ser humano. Así como hace el cinturón de lino. Se estropea solo. Porque deja de estar conectado a aquello que lo llena de vida. Que lo llena de luz. Que le da la posibilidad de planificar aquello que él es. Es el ser humano. Imagen y semejanza de Dios. De manera que cuando nos alejamos del Señor. O de la idea fundamental. Que aún un no creyente tiene en el corazón por ley natural. Que afecta a todos los valores esenciales de lo humano. Cuando uno se aleja de eso. El corazón humano efectivamente se estropea solo. Porque está lejos de aquel que lo mantiene. Fresco. Lo sano. Nuevo. Puro. Y desplegándose hacia su plenitud. De ahí vienen palabras como la corrupción. Que la solemos usar fundamentalmente para actos muy terribles. Que aparecen en las noticias. O que sabemos por investigaciones. O descomposición. Que lo usamos para la comida. La corrosión. Que lo usamos para el metal. En fin. Todas esas cosas que usamos para decir que algo está perdiendo sus propiedades. Esenciales. Esenciales. En lo humano. La corrupción. La corrosión. En el metal. La descomposición. En las cosas. Biológicas. O en la comida. Eso pasa con el corazón humano. Pasa con el espíritu humano. Cuando se aleja. De su Dios. Cuando se aleja. De lo que esencialmente es. Y para lo cual está hecho. Y de ahí vienen tantas, tantas tragedias. Que de fondo se sucede en la historia de la humanidad. Estamos viviendo un tiempo particular. Se le ha llamado la posmovilidad. Y está muy caracterizado por un nihilismo. Y que ha sido una cosa que ha ido avanzando. Que alguien lo pensó. Lo desarrolló. Y se ha encargado de expandirlo. Expandirlo por todo el mundo. Y realmente nuestra sociedad. Es una sociedad que está bastante cargada del nihilismo. Y de ahí la importancia. De que nosotros purifiquemos nuestra imagen de Dios. Descubramos el auténtico rostro de Cristo. Y podamos buscarlo al mundo. Sin distorsión. Sin máscara. Para mostrar que nuestro Dios es un Dios de vida. Que regala vida. Que el que acerca de él realmente se tonifica. Se llena. Encuentra felicidad. Y que realmente es nuestra mejor posibilidad. Estar cerca de él. Unidos a él. Vinculados profundamente a él. Para que nuestra humanidad se despliegue. Es importante porque. Si dejamos que. Como cristianos. Alguna imagen falsa de Dios. Que a veces se refleja a través de. La forma como se queja la autoridad. De la forma como se manejan las comunidades. De la imagen que reflejamos. Incluso nuestras catequesis. De Dios. Podemos mostrar un Dios que no es verdaderamente Dios. Y eso también puede hacer muchísimo daño. Porque finalmente también es alejarse. Del auténtico Dios. Qué importante es formarnos. Saber realmente cuál es el auténtico rostro de Cristo. Según el Evangelio. Según el auténtico magisterio de la Iglesia. No es lo que diga cualquier persona. Y de acuerdo a eso. Poder llenarnos nosotros. Dejarnos transformar. Y también comunicarnos. Para que muchos descubran. Un camino de auténtica vida y peligro. Presentemos nuestras intenciones al Señor. Por la Iglesia, el Papa Francisco, los Obispos y todos los fieles. Señor, concédenos la gracia y la valentía de ser testimonios permanentes de tu resurrección. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Te rogamos. Señor Jesús, ponemos en tus manos al pueblo chileno. A todos quienes viven en nuestra tierra y a sus líderes y gobernantes. Convierte nuestros corazones y haznos instrumentos para superar juntos esta crisis. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Te rogamos. Señor, te pedimos por las personas que son o fueron víctimas de violencia. Tanto ellos como sus familias, ayúdalos a encontrar sanación y justicia. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Te rogamos. Por todas las personas que se acogen a nuestras oraciones. Por quienes están viendo esta misa y sus intenciones. Pedimos por la salud de Álvaro Cofré, Angie Tobón, Luis Poblete, Andrés Casanga, Luis Keitel, Graciela Rivas, Sarita Leiva, Manuel Laranjo, Patricia Quevedo, Yaitza Caro, Carmen Borques, Luis Herrera, Verónica Maturana, Diego Cristi, Luis Cáceres, Liz Cerda, Dina Romero, María Lagos, Bernardo Bustamante, Magdalena Jaque, Juan Montesinos, Elizabeth Ramos, Ignacia Maino. También pedimos por el descanso eterno de Fernanda Quiñones, Luisa Fonfach, Pedro Delgado, Tehualda Constanzo y esposo. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Te rogamos. Todo te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Juntos nos acercamos a esta misa para ofrecer todo lo que tenemos es para ti. Es nuestra vida, nuestra esperanza, nuestro dolor y amor, deja que nuestras manos lleguen a ti. El pan que estierra frutas y trabajo, tu cuerpo ya será, danoslo y nuestra vida renacerá. El vino convertido en tu sangre, danoslo a beber, y se hará fecundo nuestro dolor. Como el pan y el vino que se transforman en este altar, transforman nuestras vidas en nuestro hogar. Oren, hermanos, para este sacrificio humilde de ustedes, sea agradable a Dios, Padre todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas que te presentamos, gracias a tu generosidad, para que estos santos misterios, donde tu poder actúa eficazmente, santifiquen los días de nuestra vida y nos conduzcan a las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Le damos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno. Pues, por medio de tu amado Hijo, eres el creador del género humano y también el autor bondadoso de la nueva creación. Por eso, con razón, te sirven todas las criaturas. Con justicia te alaban todos los redimidos. Y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos también nosotros, a una voz con los ángeles, cantamos tu gloria diciendo sin cesar. ¡Gracias! 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 Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Celestino, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo y llévalas a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Movidos por la fuerza del Espíritu, digamos la oración que Jesús nos enseña. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédanos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Que vivas y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Aclamemos al Cordero de Dios. Cordero de Dios, Cordero de Dios. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, danos la paz. Danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digna de que entre sin mi casa. Pero una palabra tuya bastará para sanarme. Gracias. 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 Oremos. Oremos. creciendo sobre ustedes y los acompañe siempre. amén. vamos a venir en la paz del Señor. leemos gracias a Dios. leemos gracias a Dios. y el eje Felipe ni el Iprudente. Reina de la paz. Santa Madre de Cristo Que hagamos tu voluntad Ven y reina Madre de Dios Reina y Madre de la triación Ven y reina Nuestro corazón Para que Reina el Señor Ven y reina Madre de Dios Reina y Madre de la triación Ven y reina Nuestro corazón Para que Reine Jesús El Señor Ven y reina Jesucristo de los cielos Ven y reina